Vámonos pa' acá, y vámonos pa' acá, y vámonos pa' acá, y vámonos pa' acá. ¿Quién compara el manuel tablónaje con la quica su prima hermana? A vender bocas y camarones en un barco seco a la Habana. ¡Bocas y camarones frescos! Los negritos no se anhelaban, lo que el problema no entendían. Y el gitano los días pasaban, si no vi esta boca mía. Al mirarse una mañana, muy malito y sin parné, a quica su prima hermana. Así le dijo el calé. ¡Vámonos pa' acá, y primita hermana, vámonos pa' acá, y porca aquí es la Habana. Palabar no hay, ay, 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 vámonos pa' acá. ¡Vámonos pa' acá, y vámonos pa' acá, y vámonos pa' acá, y vámonos pa' acá. ¡Vámonos pa' acá, y bah, y vámonos pa' y vámonos pa' acá, y vámonos pa' acá, y vámonos pa' acá. Y cuando bloca está en la cercada El negrito pidiendo boca Martino también, ahora viene a comprar Y el tablón es de palabra Con el negro se enreó Y entonces dijo la quica ¿Qué dijo la quica, hija? ¿Qué dijo? Ay, Manuel Que se barbapó Por la gloria de tu madre, chiquito Ay, que nos quedamos aquí Barbapó Vámonos Vámonos Pa' acá Prita hermano, vámonos pa' acá Porque aquí es La Habana Paladar no hay Vámonos Ay, ay Vámonos pa' acá Vámonos Ay, ay Vámonos pa' acá Ay, ay Ay, ay Vámonos pa' acá Vámonos 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 pa' acá